ITCA, Instituto Tecnológico de Capacitación Automotriz. El Instituto Tecnológico de Capacitación Automotriz nace con el objetivo de capacitar y entrenar a sus alumnos al más alto nivel en mecánica y electrónica automotriz. El ITCA cuenta con amplias instalaciones y cómodas aulas y talleres equipados con las últimas tecnologías. Las carreras y los cursos tienen una estructura y un plan de estudios basados en la práctica. De esta manera, el estudiante puede aplicar durante toda la cursada los conceptos teóricos recibidos y de esta forma, al finalizar el curso, estar preparados para satisfacer la demanda laboral del mercado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!